Nos encontramos en el Museo Tumbas Reales de Sipan porque allí está pasando algo diferente y es que un taller de yoga se desarrolla en los ambientes exteriores de este centro cultural a cargo del instructor Herbert Gamarra Gil. El concepto del yoga en sí es detener las fluctuaciones de la mente. Entonces, básicamente lo que se les enseña es cómo hacer que el cuerpo controle la mente y al controlar la mente nos vamos a dar cuenta de una realidad superior. O sea, hablamos mucho de espiritualidad, de cuestiones espirituales, pero ¿cómo definimos la espiritualidad? La espiritualidad no se define, se siente. Y el yoga ayuda a sentir eso. Niños y adultos pueden aprender a controlar el estrés con esta técnica que es impartida los días viernes a las 8 de la mañana. ¿Qué les ayuda en su vida diaria? Bueno, la pregunta es ¿en qué nos ayuda en la vida diaria el estrés? ¿En qué nos ayuda en la vida diaria la confusión? ¿En qué nos ayuda en la vida diaria los problemas? O sea, sencillamente el yoga va a hacer que nos demos cuenta, tenemos una perspectiva más amplia y más interna de que todo lo que pasa son experiencias. Y esas experiencias tenemos que aprovecharlas para desarrollar lo que les dije en un momento, desarrollar el cuerpo para controlar la mente y ver realidades superiores. Nos va a ayudar a comprender muchas cosas y a mejorar muchas cosas desde esta comprensión. Los alumnos de este taller certifican los beneficios de estar llevando estas clases. Sí, esta experiencia nos está ayudando mucho a quienes padecemos de algunas dolencias físicas o emocionales, en este caso articulares, me ha ayudado mucho. Y les invoco a todos los que desean practicar esta disciplina, no hay edad. Me fue muy bien, en las dos primeras semanas me sentí mucho más liberada, mucho más despejada. Ya podía dormir bien porque la verdad que no podía dormir bien, pensaba bastante. Y con la práctica de yoga logré sanarme. Si usted o su institución requiere los servicios de esta práctica ancestral, preste mucha atención. Y hacer una invitación al público, ¿no? Bueno, ahí en pantalla van a salir los números. Bueno, si están interesados en lo que son empresas, colegios, alguna institución que requiere para su personal clases de yoga. Un yoga muy básico que les va a ayudar a tener una mejor relación laboral. Y a tener menos estrés y poder enfrentarse mejor a la vida. Bueno, soy Gerber Gamarra y muchas gracias a Cosmos. Gracias por la entrevista.